¡Aplausos! Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando Esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Si, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!